The Geek Chronicles En la parte de adentro tenemos otra imagen de los personajes, esta vez con sus nombres y bien por supuesto el blister con las figuras del pack Y acá tenemos a Starlord, figura que estaremos reseñando en esta ocasión Y acá tenemos a Starlord fuera de su empaque y debo decir que esta es una de las razones por la cual compre el pack exclusivo de Entertainment Earth Ciertamente el personaje me gusta mucho y esta versión la cual han adaptado me fascina Pero bueno hablaremos más adelante de ello y como siempre iniciamos con los tamaños y tenemos que Starlord mide aproximadamente 16 cm hasta la punta más alta de su casco Lo que en pulgadas vendría siendo aproximadamente 6.4 pulgadas Y acá tenemos a Starlord comparado con otras dos figuras de la arena Marvel Legends A su izquierda el Bucky Cap y a su derecha Scarlet Spider Y acá lo tenemos con otras figuras de la escala 1.12 A su izquierda tenemos a Goku de SH Figures Y a su derecha a Arturia Pendragon de Figman Iniciamos con los accesorios y vemos que Starlord viene con lo que sería este Tesseract o Tesseracto Vamos a enfocarlo un poco Ups Ahí está Acá lo tenemos Vamos a dar otra vez el enfoque Ahí está Y como podemos observar está hecho en un plástico traslúcido Sin embargo el material es bastante duro No se siente rompible como otros accesorios hechos con este tipo de plástico Y pues la verdad se ve muy bien Y bueno igual incluye por supuesto las dos pistolas características del personaje Hechas El plástico es muy raro O sea tiene un buen esculpido Me gusta Y el color pues Simplemente están hechas en este plástico O sea no tiene ningún detalle en cuanto al color Sin embargo el esculpido es muy bueno Algo que si me llama mucho la atención Es que las armas que hace Hasbro Tienen cierto material El cual es un poco No se si decir maleable Fácil de O sea como que si le fuerzas un poquito Se tiende a mover ¿No? O sea Como que un plástico más suave Y estas están hechas con un plástico muy muy duro Como pueden ver Ahí está Lo esfuerzo y no pasa nada No se si esto es algo bueno Me agrada Que las hagan más resistentes Sin embargo No se si esto se podía llegar a quebrar con mayor facilidad Esperemos que no Pero bueno acá tenemos sus accesorios Y para ponérselos pues bien La figura viene equipada con las dos manos Listas Para poner sus armas Y acá lo tenemos así En cuanto a articulaciones de esculpido Tenemos que esta figura de Stablor Es exactamente igual a la liberada En lo que fue la Sandigo Comic Con En el pack con Blaster Lo único que cambiaría entre ambas versiones Sería el trabajo de pintura Pero bueno De eso hablaremos más adelante Tenemos que Stablor Es un maestro estratega Y mediador de conflictos Que es un experto en el combate Tanto a corta distancia Como a larga distancia Siendo experto en distintas armas Tanto humanas Como extraterrestres Técnicas de combate Igualmente Tiene un amplio conocimiento En lo que son Costumbres alienígenas Cultura alienígena Y sobre todo El conocimiento en si De las sociedades Extraterrestres En cuanto a articulaciones Vemos que Stablor Tiene un bolt joint En la cabeza Puede girar en 360 Hacer hasta acá Abajo bastante bien Y hasta acá atrás Bastante limitado Debido al esculpido del casco Puede de igual manera Hacer a los lados Ligeramente así El hombro Este en un bolt joint Por lo tanto puede girar en 360 Subir hasta acá Bajar hasta acá El bíceps le gira en 360 Dos puntos de articulación En lo que sería el codo Bastante bien La muñeca Le gira en 360 Y puede hacer arriba y abajo Sin problemas Tiene articulación De lo que sería Up Crunch Y puede hacer hasta acá atrás Lo vamos a ver así Y hasta acá adelante Un dato con mi figura de Stablor Es que esta articulación Pese a que no está completamente floja Si está más floja de lo normal No cayendo en lo que sería Completamente inservible Pero si la siente un poco más floja De lo normal Pero bueno, sigamos Tiene presente en lo que es la cintura Puede patear hasta acá Hasta acá atrás Se abre hasta acá Con las piernas Con ambas piernas Así Gira en 360 En lo que es la pierna Dos puntos de articulación En la rodilla Bastante buen rango No gira en la bota Pero su pie si gira 360 Así Puede hacer Hasta acá arriba Hasta acá abajo Y por supuesto Articulación de pivote Para poses dinámicas Y hablemos ahora Esculpido y pintura Y los que siguen mi canal Sabrán que el color azul Y el color rojo Son mis dos colores favoritos Por lo tanto Cuando veo una figura Con estos dos colores Que la realcen Me encanta Y siempre tiende a ser Una de mis favoritas En cuanto a cuestiones de color Obviamente Y bueno Tenemos que Star Lord Tiene un muy buen trabajo De pintura En lo que sería el rostro Vamos a enfocarlo ahorita Acá lo tenemos Pueden ver que Lo metálico de acá Contrasta muy padre Con lo que son Las líneas amarillas Y sus ojos igual Se ven fenomenales Acá tenemos este Pues Emblema en su casco Se ve bastante bien Su casco igual Está esculpido Muy bien hecho El único problema Es que limita un poco La articulación Hacia atrás de la cabeza Pero bueno En realidad no es nada grave Estas líneas de acá O parte de Lo que digamos Su traje Están esculpidas Igual que esto Muy bien logrado Me gusta el trabajo de pintura El azul con rojo Siento que la verdad Contrasta muy bien El cinturón Muy bien hecho Acá lo pueden ver La hebilla Los detalles en el cinturón Todo esculpido Muy buen trabajo Al igual que los Sus pockets de acá Sus bolsos Sus bolsillos Pueden ver Un muy buen detalle en ellos Excelentemente esculpidos Todo esto igual Se encuentra esculpido De lo que sería su ropa Me gusta mucho Este detalle en las figuras Cuando le tienden a esculpir Las marcas De lo que sea la ropa Pues le da mucho dinamismo Mucho La realza bastante Comparado cuando nos dan figuras así Rectas y lisas Como que no No pega Igualmente esta parte de acá Está esculpida Pueden verlo Así Muy padre Los botones pegan muy bien Sus botas de acá igual están esculpidas Excelente detalle Pueden ver acá su hebilla Les quedó excelente esto Y bueno igual los detalles del pie Están esculpidos Que acá podemos ver Y bueno la verdad En cuanto a esculpida y pintura La figura está excelente Me gustan mucho los detalles Es muy limpia Salvo pequeños detalles Como pueden ver acá Que hay como que pequeñas manchitas de azul Pero fuera de eso La figura es muy limpia Muy buena La verdad Si les gusta el personaje Se la recomiendo mucho En cuanto a articulaciones Y trabajo de pintura y esculpido La verdad la figura me encanta Y bueno creo que ya dije Mis pensamientos finales de la figura Ciertamente Me gustó mucho Tanto en accesorios Como en pintura Como en esculpido Como en articulaciones Siento que es una figura de lujo De hecho creo yo Que es una de las mejores figuras Que ha lanzado Marvel Legends Igual tal vez afecta un poco El hecho que me gusta el personaje Pero ciertamente No le debo Nada desfavorable Por ningún lado El diseño está muy padre Los colores están muy padres Y sobre todo Tiene un excelente trabajo de esculpido Y bueno En un inicio les comenté Que esta es una de las razones Por la cual decidí adquirir El pack de Guardians of the Galaxy Y bueno les comento Si fue porque me gusta mucho la figura Y también fue porque La única manera de conseguirla Anteriormente Era con el pack De Thanos Imperative Exclusivo de la San Diego Comic Con Antes de ser lanzado a este pack La figura de Star-Lord Se conseguía aproximadamente En lo que era 40 dólares u 800 pesos Un precio exagerado Para una figura de este estilo Pero bueno liberaron el pack Y lo veía aproximadamente En lo que eran 100-110 dólares Algo así como 2000-2200 pesos Un precio que digamos Tal vez sea algo elevado Sin embargo El pack es bastante bueno Y lugares como Bueno La exclusiva de Entertainment Earth Lo estuvo liquidando Por un tiempo Pero bueno seamos honestos Esa liquidación Duró unos días Por lo tanto Si quieren conseguir esto Ahí a buen precio Les recomiendo checar sitios Como Ebay O Amazon Estados Unidos En Amazon Estados Unidos La puedes conseguir Aproximadamente Por lo que serían Unos 2,000 pesos O 100 dólares Ya con envío Mientras que en Ebay Con suerte Podrías conseguirla Un poco más barato Les comento A lo que me pasó a mi Logré encontrar este pack En una subasta En la cual nadie Estaba haciéndole caso En un precio aproximado De 80 dólares O 1,600 pesos Con envío Y bueno Es así como lo adquirí Y la verdad Estoy muy contento Con la compra Siento que las figuras Son geniales Y bueno amigos Eso fue todo Para esta video reseña Espero les haya gustado Y no olviden suscribirse Al canal de Geek Chronicles Para más video reseñas Y otras trivialidades Sobre figuras de acción Hasta luego ¡Gracias!